¿Cómo se puede cerrar la universidad a colocar en paralelo a 5.000 estudiantes y más incluso a abordar desafíos que propongamos a instituciones que venimos de afuera? Además de, por ejemplo, hacernos cargo de cómo los estudiantes desarrollan sus propias competencias para aprender a innovar y a emprender en la práctica, me parece simplemente notable. Me parece clave que se conecten muchachos de ingeniería, de nutrición, de odontología, de ingeniería comercial, lo que tenemos en este caso, así que es muy bueno. A mí me encanta la semana ahí porque encuentro una oportunidad muy, muy grande de desarrollo profesional. Me gustaría que esto lo hicieran durante todo el año en vez de un par de días al año, sería el ideal. Tenemos objetivos con los adultos mayores que es desarrollar el tema de la emocionalidad a través del arte. En el fondo, el arte terapia, al igual que todas las terapias, busca sanar en cierta forma. Instruir este desafío porque encuentro que los adultos mayores es una población que la estamos dejando un poco de lado y que es misión de nosotros incluirlo en la sociedad. Los desafíos que tienen que ver con la pintana tienen que ver siete desafíos que corresponden a la visión general de la dirección de la gestión ambiental del municipio, que busca uno aumentar el compromiso ambiental de sus habitantes, pero a su vez transferirse estas tecnologías que permitan reducir la generación de residuos, que al final son un acto costo para la comuna y también de riesgo en salud para sus ciudadanos. Creo que ha sido un excelente desafío y yo creo que el tema de haber traído a los perritos acá ha ayudado un montón. Se han sensibilizado, se han puesto las pilas, yo creo que ha sido un excelente desafío. Parte del desafío era ver si efectivamente desde una óptica multidisciplinaria podemos encontrar que efectivamente el malarismo puede ser un aporte para el ejercicio profesional. Me gusta esa actividad, aprender a nosotros, a hikianos, a bailar la música chilena como cueca. Dentro de la psicología es el entender al ser humano y esto me permitió entenderlo aún más desde otro punto de vista. Profesionalmente yo creo que esta es una oportunidad única. De una iniciativa que nosotros teníamos de denuncia ciudadana, de entender que la ciudad se puede crear desde nosotros mismos como ciudadanos en la medida que nosotros también podamos observar lo que pasa. Fue una experiencia distinta porque compartimos con tatuadores, con gente tatuada, tuvimos que andar por la calle preguntándole a la gente qué era tatuarse para ello. Entonces la iniciativa del profe es súper buena. La virtud que saco de todo esto y la que quería era empatía, conocimiento y humildad. O sea, es una experiencia vivencial en dos días. ¡DESAFÍO LUCAS DE FRONTE! ¡DESAFÍO MALABARÍN! ¡DESAFÍO HASTEMESTIZO! ¡RESPIRAS ENTREADO! ¡ARTE DE GUERRILLA Y ENERGÍA! ¡DESAFÍO LOS INSEBRALES! ¡COBERTURA MULTIMEDIA! ¡DESAFÍO COCINA SOLAR! ¡TATU LO QUE SIENTO POR DENTRO LO LLEGO POR FUERTO! ¡Construyendo la generación humana de Santiago! ¡ENFOCA CHILES DESDE TU PROPIO LENTRO! ¡RETRATOS DEL ALMA! ¡VINCULACIÓN PADRE I! ¡GINECIOLOGÍA SEGUNDO AÑO! ¡INGENERÍA CIVIL INDUSTRIAL! ¡PEDALOGÍA BÁSICA PRIMER AÑO! ¡DERECHO PRIMER AÑO! ¡HORA CIVIL! ¡PSICOLOGÍA! ¡TECNOLOGÍA MÉDICA! ¡MEDICINA! ¡PEDALOGÍA! ¡INGENERÍA! ¡COVERCIAL! ¡PUBLICIDAD! ¡ARQUITECTURA! ¡CUARTO! ¡SEGUNDO! ¡QUINTO! ¡PRIMERO! ¡CUARTO AÑO! ¡SEGUNDO! ¡DECER AÑO! ¡SEGUNDO! ¡ milequ antes de la universidad! Y que crece fuertemente marcando una manera distinta de enfrentar el proceso de educación y formación disciplinaria. Te dejamos invitado desde allá para que participes en la próxima versión de ese manera.